¡Woo-Woo Kids! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Hola! ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Vamos a aprender una canción! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor